En un emocionante juego se enfrentaron los primeros equipos que llegaron a la primera final del naciente torneo de los barrios hace 25 años, los equipos de La Piragua y Barrio Juárez. Después de los saludos y los abrazos, inició este gran partido. Fue un juego tranquilo ya que muchos jugadores ya no se mantienen en activo, aunque lo más emocionante fue la convivencia que se logró con el reencuentro de estos jugadores, quienes a pesar de los años y unos cuantos kilos de más, además de menos cabello, siguen siendo grandes amigos que el fútbol los unió. Al final, el marcador fue de 3 goles a 1 a favor de los primeros campeones, pero eso no importó. Lo importante fue recordar aquellos ayeres en donde jugaban con todo, incluso en el medio tiempo, se abrazaron viendo un video de las fotos de los campeones de este importante torneo y las lágrimas no se hicieron esperar. Al final, todos convivieron juntos, disfrutando de la gran final del vigésimo quinto torneo de los barrios. Licenciado Alberto Chávez, 25 años, acaba de terminar el partido del recuerdo, el partido del 25 años después y volvieron a ganar. Así es, efectivamente, un partido muy bonito, caluroso, pero muy bonito. La verdad es una gran emoción encontrar a tantos, a tantos amigos de los cuales fundamos el primer torneo de los barrios. Esta es una muestra más que el torneo de fútbol, aparte de promoverlo, crea lazos de amistad, lazos de amistad muy fuertes. Y es una muestra que 25 años después, toda esta generación nos reunamos y rindamos nuevamente homenaje a don Nicolás Chávez Asensio. Yo creo que se está llevando a cabo, pero creo que 25 años dicen poco. ¿Qué es lo que le dice a la afición que ha estado? Y ellos, que iniciaron hace 25 años, pues están muy contentos. ¿Pero qué dice la afición, las nuevas generaciones? Hola, tanto a las viejas como a las nuevas, a nombre de mi familia, de mi abuelo, que es donde nos esté observando. Yo sé que está con nosotros, es un agradecimiento, estamos muy contentos por ese respaldo que nos han dado siempre. Sin cierto, 25 años no son fáciles decirlo, pero es gracias a ellos, a la afición, a los equipos y a las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte. Y también mantienen ese éxito que siempre ha tenido este torneo. ¿Su augurio para el campeón? Que gane el mejor, deseo el mejor de los éxitos a ambos equipos. Han hecho un esfuerzo tremendo y muy digno campeón el que quede. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de estos 25 años? Primeramente nos dio permiso, ¿no? Y esperemos organizar algunos eventos más. Por el momento esperemos esta final y esperemos que sea también bonita como han sido las anteriores. ¿Algún mensaje que quiera agregar? No, un agradecimiento a toda la afición por el respaldo de estos 25 años. Estamos muy contentos a nombre de mi familia. Y a ustedes también. Gracias.